A ver si, no, tu Ay yo no se que voy a hacer con mi mujer Ay yo no se que voy a hacer con mi mujer Ella es masoquista y yo la quiero con placer Ella es masoquista y yo la quiero con placer A ella le gusta y me gusta el policía A ella le gusta y me viste policía Pa' que le den su macanazo todo el día Pa' que le den su macanazo todo el día A ella le gusta y me viste policía Pa' que le den su macanazo todo el día Pa' que le den su macanazo todo el día Mingo Swing Ay yo no sé que voy a hacer con mi mujer Ay yo no sé que voy a hacer con mi mujer Ella es masoquista y yo la quiero con placer Ella es masoquista y yo la quiero con placer A ella le gusta que me vista de bombero Con mi manguera que le apague todo el fuego A ella le gusta que me vista de bombero Con mi manguera que le apague todo el fuego A ver free king Y le apague todo el fuego Tú estás casada, tú eres soltera Tú estás casada, tú eres soltera No quiero que tu marido me haga un problema No quiero que tu marido me haga un problema Ayer me dijiste a mi que era soltera Ayer me dijiste a mi que era soltera Y llegó tu marido y me haga un problema Y llegó tu marido y me haga un problema Tú estás casada, tú eres soltera Tú estás casada, tú eres soltera Yo quiero que tu marido me haga un problema Yo quiero que tu marido me haga un problema Entiende por qué Tengo aceite, oye, oye Aceite Y yo Maldito suena Cambio de tono, o sea, cambio de aceite Para mujeres Con la mano en el piso y con el culo pa'arriba Con la mano en el piso y con el culo pa'arriba Con la mano en el piso y con el culo pa'arriba Ayer me dijiste a mi que eras soltera Ayer me juraste a mi que eras soltera No llego tu marido y ni erme un problema No llego tu marido, me encañoro con dos botellas Y dice con la mano en el piso y con el culo pa'arriba Con la mano en el piso y con el culo pa'arriba Con la mano en el piso y con el culo pa'arriba Con la mano en el piso y con el culo pa'arriba Con la mano en el piso y con el culo pa'arriba Con la mano en el piso y con el culo pa'arriba ¡Ey! Con la mano en el culo pa'arriba 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 Sudándome en la tinta, su cuerpo se me rebala Eso no es mantequilla, se pude empezar Larga con la cara de niña, pero su cuerpo es que paga Tomasita, hoy te traigo el ritmo lento O que lo baile, suavecito, despacito, suavecito, despacito Dale hasta abajo, lindo lento Dale hasta abajo, lindo lento Tú te vas, hasta abajo, tú te vas, hacia arriba Mami, mami, quiero que lo muevas Suave, lento, suave, lento Ahora, ponte la espalda Que DJ Miguelito te va a dar Suavecito, suavecito, despacito, despacito Suavecito, suavecito, despacito Suavecito, suavecito, despacito Dale hasta abajo Lindo, lento Dale hasta abajo, lindo lento Dale hasta abajo, lindo lento Dale hasta abajo, lindo lento Tú te vas, hasta abajo Tú te vas, hacia arriba Mami, mami, quiero que lo muevas Suave, lento, suave, lento Ahora, ponte la espalda Que mi gelito te va a dar Suavecito, suavecito, despacito, despacito Me vengo suave, me vengo lento Me vengo suave, me vengo lento Suave, me vengo, lento, me vengo, suave, me vengo, lento, me vengo, me vengo, suavecito, suavecito, suavecito. Esto es una producción más de Enzo DJ, DJ Miguelito, Miguelito. LG Music, dándole pa' arriba Nena bonita, me presento a Mala Mirina Ejía y Flow, Fornari, compañirina Dos empresarios con su musiquita ardilla Y tú una chulería, más linda que Thalía A que tu maíz te lava ven a todos los dígida De desayunos, aguacates y ya auxílida Quiero frontearle a los muchachos que desmueña Cogerte por detrás como las cocolinas Con chichadito nos damos una amanecilla No seas perico, no te salgas de mi vida Depositar un par de veces en tu alcancilla Desayunamos medio fila al mediodía Este pario es un kitipón, esto es un kitipón Esto es un kitipón, kitipón, kitipón Que dejaste el novio en casa, que bueno corazón Que otra vez estoy soltero y este pario un kitipón Esto es un kitipón, este pario un kitipón Esto es un kitipón, kitipón, kitipón A que el hombre que es celoso se le rompe el corazón Esto no es pa' relación, esto es un pari kitipón International, Nico Es lo que necesita Vamos a llenarte el pasaporte de estampita La florecita princesita más bonita Pa'l comité la barriguita más chulita Todo el mundo suda, aquí no te la eche Tú pones la arepita, yo pongo el dulce de hecho Tienes cual postre como tu primo el gordito Tú pones la mallorca, yo te pongo el polvito Pon, 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 el dedito en el pilón Pon, 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 el dedito en el pilón Pon, 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 el dedito en el pilón El dedito en el pilón, el dedito en el pilón Este pario un kitipón, esto es un kitipón Esto es un kitipón, kitipón, kitipón Este pario es pa' tu cuerpo, no es que haces corazón Esto no es pa' relación, esto es un pario kitipón Esto es un kitipón, este pario un kitipón Esto es un kitipón, kitipón, kitipón Que si Dani te hace un ritmo, que te escribe una canción A mi disco de platino, que le escriban kitipón Aguanta pressure, flow for nari Le gustamos a las nenas aunque lleguemos en un yari Me gusta apretadito como en los carros chiquitos En el asiento el pasajero me cuidao con el vasito Me gusta cuando pones las dos manos en el suelo Y bailas como si tuviera arañas en el pelo Dobla rodillas como pa' poner un huevo Como en los parites que hace yo de carro en el gazebo Vamos a tomarnos fotos, juro que no las voto Contigo me hago millonario como con la loto No creo en el mago de Don, ni en Alicia, ni en Toto Debo andar duro y calladito como Miguel Cotto Dale machaca, mujer tu te destaca Llego Popeye con la pipa y la espinaca En el bikini bajo el traje, del jangueo pa' la bitch Bule bucuché a ver como a bitch Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella, 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 ella Cuando tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más Bella, no, 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 si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Cuando tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea No, no más pelea Ella me dijo ayer, que dame nadie se muere Y yo le dije también, sigue tu camino si quieres Mírala hoy llamando, jugándome la caliente Hablando hasta hacer no perecer, preguntando pa' que me la quede Se le piseo, tengo un lío feo, yo me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el pedeo, en un sabeteo, que con otra me veo ¿Cómo se siente maquina? ¿Cómo se siente maquina? Ahora me está buscando Si no le contesto se desespera, yo saqué como te estoy Haciéndolo, lo hacía ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando ella, mía, estoy mujer, no quiero más pelea No, más pelea Si no le contesto se desespera Yo saqué como te estoy, haciéndolo, lo hacía ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando que la mía estoy, mujer, no quiero más pelea Lo más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo, baby, te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste por la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor ya se muera Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarle esa escena A mí tú no me vengas con vuestros de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías lo querían otras carlas Si dejo que me domine la mente Llama existente con celos, con huecos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llama existente con celos, con huecos que yo no le creo La máquina de la música LG Music Enzo DJ LG Music Enzo DJ